muy buenas noches hoy 20 de septiembre del 2021 esta semana san vivo tv está de aniversario estamos cumpliendo el primer año al igual que yo y por esta razón toda esta semana vamos a tener programas de aniversario y el día de hoy obviamente que no va a ser la excepción conmigo el día de hoy me acompaña para conducir este programa alfredo lugo el torero como estás bien gracias gusto estar nuevamente aquí en las cámaras de amigo tv y desde luego con la oportunidad de platicar con nuestro invitado el que tú nos vas a hacer el favor de presentar gracias este jonny por esta oportunidad al contrario gracias a ti alfredo por siempre acompañarme en la semana pasada nos invitaron nos hicieron el favor de invitar a una rueda de prensa de un gran personaje un senador de aquí del estado de hidalgo julio menchaca una persona admirable una persona que de verdad escucharlo y hacerle preguntas es bien admirable esto lo iríamos pasando durante esta semana mientras tanto les platico que nuestro invitado del día de hoy es acto pensé nacido aquí en acto pan en el año 1947 licenciado en economía un personaje que ha dedicado gran parte de su vida en el servicio público tanto federal como estatal al igual que municipal pues no voy a hablar más porque ahorita él nos va a hacer el favor de platicarnos quién es el licenciado mario espinoza cortés licenciado buenas noches bienvenido a san vivo tv gracias por la invitación jonny buenas noches y bueno pues yo soy originario de acto pan prácticamente aquí he vivido toda toda mi vida quiero decirles nací en 1947 inicié mis estudios aquí en acto pan en el centro escolar 1940 en la escuela fren robolledo posteriormente en pachuca este concluir la educación primaria allá también cursé la educación secundaria la preparatoria la preparatoria la preparatoria este y ya los estudios profesionales los realicé en la entonces escuela nacional de economía de la universidad nacional autónoma de méxico soy egresado de la generación 1966 1970 han pasado prácticamente ya 50 años de que salí de la universidad y bueno inicié me inicié en la vida política de el municipio del municipio del estado y posteriormente algunas actividades en la función pública a nivel federal muy joven todo ocurrió porque alguna ocasión estando en la escuela preparatoria en el año de 1965 y se estaba integrando se estaba eligiendo la mesa directiva de la sociedad de alumnos este de el icla que era entonces y este al integrarse la planilla para el icla y al integrarse la planilla para la sociedad de alumnos del icla el grupo que estaba operando esto invita a los alumnos de actopan para que integrarán una propuesta para la planilla y los compañeros de actopan en aquel entonces en 1965 tuvieron la gentileza de proponerme para que fuera yo el secretario de acción cultural este dentro de la planilla y ahí me surgió la inquietud y organizamos tuve la iniciativa de organizar un concurso de oratoria dentro del icla de organizar un concurso de poesía para celebrar el día de la madre recuerdo pues de forma muy agradable el hecho de que me acompañaran como jurados tres maestros reconocidos insignes del icla el licenciado Jesús Ángeles Contreras el licenciado Isaac Piña Pérez y el profesor Rafael Carabioto Muñoz ellos fueron el jurado para el concurso de poesía del día de la madre este posteriormente posteriormente en el concurso de oratoria ocurrió algo muy simpático porque tuve la iniciativa personal de además de ser el promotor un poco a la alfa de Hickok este también quise salir en la escena y este me metí a participar en aquella ocasión ganó el concurso de oratoria un abogado que ya espinado Ricardo Ibarra en segundo lugar quedó otro abogado hoy abogado que es originario de Real del Monte César Jiménez y el tercer lugar en aquel entonces lo empatamos el licenciado Jesús Murillo Caram y un servidor en el desempate a él le tocó un tema más fácil en el sorteo y a mí me tocó un poco más árido y bueno finalmente el licenciado Murillo ganó el tercer lugar son ahí me surgió la inquietud por la política posteriormente y en contacto con dos maestros reconocidos en la vida educativa de Actopan como fue el profesor Homero Conde Betancur y el profesor Raul Luis Vargas este ellos estaban participando en una logia en la ciudad de Pachuca en la Ramón M. Rosales y estaban en la formación de una logia de jóvenes que tendría el nombre de Mañuzzi número uno y viendo que era yo pues una persona un joven con inquietudes de carácter social me invitaron a que formara yo parte del grupo fundador de la logia Mañuzzi número uno fueron mis inicios luego viene mi traslado a la ciudad de México para estudiar la carrera de economía donde tengo recuerdos extraordinarios de amigos que se proyectaron en la función pública como economistas destacados y yo más que dedicarle el tiempo al desarrollo de mi profesión le dediqué el tiempo al desarrollo de la política me involucré en actividades partidistas muy joven estuve militando así era entonces eran los espacios que había disponibles este militando en la juventud del PRI en la dirección nacional juvenil del PRI en la dirección juvenil del PRI de la ciudad de México distrito federal entonces este y así fui transcurriendo en el curso de la vida política me tocó ser delegado del sector juvenil me tocó ser delegado después del comité nacional en algunos estados este estuve en el norte de Guerrero como delegado especial con sede en Iguala me tocó también ir a hacer un trabajo de análisis de evaluación sobre las campañas del PRI en el estado de Jalisco este y fuimos poco fui poco a poco avanzando finalmente tuve la oportunidad de incursionar ya en la militancia activa dentro del partido a través de la militancia en el partido tuve la oportunidad de ser candidato a diputado local este esto fue en el gobierno era gobernador del estado el licenciado Manuel Sánchez Vite un extraordinario gobernador don Manuel y este y tuve oportunidad de ser candidato me toca la transición cuando entró al gobierno el doctor Otoniel Miranda Andrade y este cuando entra al gobierno el doctor Otoniel Miranda Andrade pero por las discrepancias que existían en la orientación del rumbo de la política entre el gobernador Manuel Sánchez Vite y el entonces presidente Luis Echeverría sobre lo que tendría que definir el futuro de la candidatura del PRI a la presidencia de la república y entonces hubo un distanciamiento don Manuel era de la opinión que debían impulsar al entonces secretario de la presidencia el licenciado Horacio Cervantes del Río que era impulsor de un proyecto federalista un proyecto que no estaba en entonces en el esquema político del presidente Echeverría y vinieron las discrepancias a raíz de eso el licenciado Sánchez Vite tuvo que retirarse porque había sido nombrado presidente nacional del PRI tuvo que retirarse este a continuar a culminar su ejercicio como gobernador del estado este tuve oportunidad de acercarme con él en las actividades de partido hicimos lo acompañamos a una gira por el estado del sureste el estado de Yucatán y Campeche fundamentalmente cuando estuve a frente del PRI después ya en Hidalgo se viene el proceso para la renovación de la legislatura del estado estaba la 47 se iba a postular candidatos para la 48 legislatura yo levanté la mano recurrí a las instancias correspondientes dentro del partido y finalmente deciden otorgarme la candidatura fui un diputado efímero como fuimos todos los diputados de la 48 legislatura estuvimos 59 días en el cargo porque ante el conflicto que se presentaba de dos visiones diferentes de país un país centralista como lo venía proyectando el presidente Echeverría o un país con orientación federalista como proponían los gobernadores y líderes políticos que simpatizaban con Horacio Cervantes del Río ante esa situación se tensaron las cosas viene el relevo en el gobierno del estado arriba a palacio de gobierno ya como gobernador electo gobernador constitucional el doctor Miranda se radicalizan las diferencias y viene la desaparición de poderes entonces con el decreto desaparición de poderes todos los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial dejamos de tener vigencia y nombran en aquel entonces al quien era senador de la república el licenciado Raúl Lozano como gobernador provisional el primer acto de gobierno del licenciado Raúl Lozano fue nombrar a los provisionalmente a los magistrados a fin de poner dirección que hubieran una cabeza en el poder judicial alguien tenían que encargarse de la administración de la justicia de la coordinación y supervisión del desempeño de los jueces correspondientes al ámbito al ámbito local o al fuero común bueno así las cosas y concluyendo esta etapa yo me retiré a la ciudad de México regresé a reanudar mis actividades por allá y este estuve trabajando en la Secretaría de la Reforma Agraria que fue mi primer empleo en el gobierno federal después tuve la oportunidad de elaborar en el Issste en la ciudad de México en el gobierno de la ciudad de México también estuve dos años este y luego se da la oportunidad de que yo pudiera retornar a Hidalgo cuando esto fue en el sexenio de licenciado Jorge Rojo Lugo siendo gobernador del estado este se abre la posibilidad en el debate de quien debía ser candidato a presidente municipal de Actopan para hablar del caso específico y este y finalmente toman la decisión de que en el PRI de que yo pudiera ser el candidato a presidente municipal ahí empieza lo más importante don Mario Espinosa yo personalmente te conocí en el año 79 ya de presidente municipal de Actopan fue el año que oficialmente llegué aquí a Actopan y don Mario ahorita con otro historiador el torero vamos a hablar sobre cuánta gente había en la presidencia quién me ayudó cómo fue que me ayudaron don Mario te hago la pregunta curiosa te acuerdas de mí bueno me acuerdo de ti pero no de cuando llegaste y hiciste tus primeras gestiones tuve oportunidad de conocerte tiempo después entonces no no lo recuerdo no lo recuerdo yo lo que me acuerdo y es una anécdota llegué y me dicen él es fulano el señor licenciado este presidente municipal es esposo de una parienta tuya te doy la mano para saludarte y en el momento de saludarte tenías una herida o algo y me dijiste uy 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 ya 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 ahí muere así ya déjale y nunca me olvido de ese día don Mario obviamente no creo que te has de acordar a mí si me quedó muy marcado este detalle y fue en el primer año de tu gestión correcto bien bueno pues el primer año de mi gestión fue en 1979 me tocó presidir tuve el honor de presidir el ayuntamiento 1979 1982 este fue una experiencia muy interesante y en aquel entonces pues los procesos de competencia para hacer carrera política este se daban al interior del país y tuve que competir con la simpatía de un grupo de jóvenes que estaban impulsando la renovación en la política municipal este con el respaldo de ellos tuve que competir con un equipo de la vieja guardia que encabazaban entonces algunos políticos prominentes de aquel tiempo al final llegamos a un acuerdo hubo un acuerdo y yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal adelante adelante no pasa nada mientras Alfredo ustedes dos son historiadores tú te acuerdas de don mario cuando fue presidente municipal antes de que sigamos con con las preguntas que te acuerdas mira yo recuerdo y no tenía yo en mente lo de que había sido diputado y que había sido derrocado que fue el gobernador 28 días nada más y fue a finales de abril cuando fue la desaparición de poderes no recordaba yo ese detalle de la historia de acto ni que él fue diputado ¿cuántos años tenía cuando fue diputado licenciado espinoza con mario y ya presidente municipal a los 31 años a los 31 años prácticamente ha sido de los presidentes municipales más jóvenes ¿no? sí este no sé si hay algún otro creo que Eber también fue muy joven cierto cierto después del presidente municipal cierto yo recuerdo que el esposo de mi hermana Francisco López López fue su secretario particular o su chofer bueno él me acompañó sí me acompañó como chofer como era mi secretario este como no había un presupuesto tan amplio como para tener tantos cargos este en el en la administración municipal cumplía la doble función así es yo te hago otra pregunta mi cuñado Francisco me hablaba mucho de él y obviamente estaba orgulloso porque él era comerciante de toda su vida y estar cerca del presidente municipal me llenó de mucho orgullo mucha satisfacción y nos presumía muchas cosas licenciado Mario hizo esto licenciado Mario hizo esto otro le gustó le gustó tener ese ese empleo esa participación y yo creo que fue de sus experiencias más gratas el haber logrado eso porque no se crea siempre estar cercano a la autoridad municipal es importante también no se vuelve importante si hay algo que yo creo que es es este bien importante no hay que perder el piso y una de las cosas por ejemplo que más les llamaba la atención o que me comentaron algunas personas es teniendo yo un chofer este que me acompañara para desplazarme a algunos lugares normalmente quien manejaba el coche era yo y mi chofer iba a mi derecha este sobre todo aquí de la Copa bueno y luego dejaba yo el coche y él se encargaba de acomodar el coche donde correspondiera cuando salíamos a Pachuca o a México algún otro lugar pues si me acompañaba me ayudaba a manejar pero normalmente yo conducía el carro este son de las cosas que uno no debe perder de vista desde los cargos de la función pública son temporales este y como tal hay que pensar cómo le puede ser más útil a la gente pensar en el interés público este y las cuestiones lo demás son cuestión de vanidades que por lo menos conmigo conmigo no van Don Mario hace supongo 42 años de esto que nos estás platicando en ese entonces la presidencia es lo que conocemos ahorita como la presidencia vieja era mucha menos gente empleados de la presidencia como ejemplo en la dirección de seguridad pública cómo era en ese entonces cuántos elementos eran bueno platícanos bueno pues realmente la plantilla de seguridad pública era muy modesta eran ocho policías cuatro por turno y más el comandante y había ya patrullas vehículos y sí este teníamos dos vehículos de patrulla una van este una panel este adaptada como patrulla y un coche no recuerdo qué modelo pero no recuerda usted el nombre de su director de seguridad pública y bueno fue mi director de seguridad pública el señor Malaquías López originario de la y ya afinado desafortunadamente yo recuerdo que les platico perdón un poquito yo estoy entre dos historiadores y cada uno tiene recuerdos y cada cosa que sacan de verdad yo me quedo nada más viendo a los dos adelante alfredo sí yo recuerdo algo muy importante y en mis recorridos no soy historiador me gusta el chisme nada más claro porque si no van a ser historiador terminó el jardín de niños con la maestra Berta Berta ¿qué era? Berta Coria entonces no me puedo llamar historiador yo recuerdo y llegué a ver los documentos y un familiar de Carmelita González me hizo favor de compartir una varias fotografías de cuando fue cambiado el nombre de la calle Santiago Robles por el nombre de María del Carmen González que inicia la calle en la esquina de Hidalgo y Cinco de Mayo y ahora se ha prolongado llegaba solamente hasta la esquina de Pensador Mexicano pero ahora el inicio del camino de Actopan a Dejidí a Dejidí a Dejidí derecho porque el camino a la estancia sigue siendo el camino a Dejidí ahora ya también le llama prolongación de María del Carmen González fue realmente un acontecimiento extraordinario Carmelita ya tenía bastante edad sin embargo asistió que recuerdo que experiencia le dejó que satisfacción le dejó haber rendido ese homenaje a ese personaje tan importante que era Carmelita González y que en 1969 le habían entregado al gobierno municipal el título de la ciudadana más distinguida de nuestro municipio bien fue una iniciativa de algunos familiares cercanos a Doña Carmelita y yo por supuesto además de que tuve el privilegio de conocerla de tratarla siempre como una mujer altruista una mujer que empíricamente aprendió aspectos generales de la medicina su papá había sido médico y este y ella con el conocimiento que adquirió en la atención a las personas que iban por sus medicamentos tenían una farmacia fue desarrollando habilidades o el conocimiento para saber qué medicamentos correspondían a qué tipo de enfermedades que llegaban los pacientes a plantearle fue tan generosa Doña Carmelita que además de que no les cobraba la consulta a las personas que no tenían para comprar un medicamento Doña Carmelita se los obsequiaba una persona muy apreciada por toda la sociedad hidaliense me plantearon la posibilidad de que le rindiéramos un homenaje y le dedicáramos el nombre de la calle a la calle donde ella vivía le destináramos el nombre Carmelita González así lo hicimos planteamos la iniciativa con la asamblea municipal que así era entonces y la asamblea municipal tuvo a bien aprobarme la iniciativa y ahí fue como se pues se decretó en el ámbito del municipio este la otorgarle asignarle el nombre de Carmelita González a la calle donde ella vivía efectivamente ahí está la placa que da cuenta de ese acontecimiento tan importante hay fotografías donde está Carmelita acompañada de la esposa de don Martín Don Alfredo pasamos este programa hace un par de semanas si les interesa volver a ver el homenaje y como se le puso el nombre a María del Carmen a la calle a María del Carmen González pues regresen unos días para atrás y van a ver cómo fue que se le hizo el homenaje a la calle se le nombró yo les voy a decir una cosa el programa de hoy es muy largo esto va a ser todo para el día de hoy nosotros continuamos con la entrevista esta segunda parte la pueden ver el día de mañana a la misma hora señores con su permiso vamos a terminar el programa del día de hoy y seguimos con el programa de mañana ¿les parece? si gracias gracias bueno muchísimas gracias gracias ¡Gracias!